La Tierra 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 Música Tres en las montañas como los pueblos forman la memoria de la humanidad Los seres se encuentran entre los mundos, traen pensamientos que sienten vivir Por el resplandor de los días hoy toca viajero tu canción A la noche sobre sol el mismo sol, viajero terrestre busca tu canción Subir las nieves hasta alcanzar el canto del aire, bosques, arenas y amasas de cruzar Si viajero has de soñar hoy en busca de tu canción En cada tiempo deja tu huella de amistad Reconstruyendo el futuro como un tejido de mente sobre el planeta Que te ha visto nacer Que te ha visto nacer Gracias.